¿Espera otro hijo? Givalvin rompe el silencio sobre el presunto embarazo de su novia, luego de su exitosa presentación en Coachella 2024, en donde tuvo como invitado a Will Smith, Givalvin ha sido tema de conversación luego de que corrieran los rumores sobre el presunto segundo embarazo de su novia, Valentina Ferrer. Y es que este martes, a través de la cuenta de Instagram, arroba chamonic3, publicó un video en el que supuestamente luce embarazada la pareja de Givalvin, algo que sembró la duda en redes sociales. El colombiano se dijo sorprendido por la información y la calificó como un chisme. No obstante, tomó con humor el hecho de que circulara la información de un supuesto embarazo, cuando tanto su novia como él no estaban informados. Luego de las imágenes que han circulado del supuesto vientre de embarazo de Valentina Ferrer, la modelo y actriz argentina presumió su perfecta figura en una publicación en Instagram, referente a Coachella 2024.